eeeh que pintar pintar, de donde esta pintar que tipo de dibujos pintas que tipo de dibujos pintas eeeh, diferentes como como flores que un leon que quiere decir exacto dice que pinta flores un leon y de todo dibujos de star wars como V.I.E. y hasta dibujos de star wars como V.I.E. Jose siempre fue un niño muy contento, muy feliz siempre jugando con sus amiguitos, corriendo pero empezamos a notar que presentaba ciertos síntomas de alguna enfermedad, porque se tropezaba mucho, porque le costaba ciertas cosas como subirse a los columpios y a nivel cognitivo también tenía un poquito de dificultad entonces pues empezamos a buscar un colegio apto para Jose y en el camino encontramos uno pero en el colegio me pedían un estudio psicopedagógico y un estudio médico para que pudiera ingresar cuando hice estos estudios el neurólogo me dijo que posiblemente José tuviera un tipo de distrofia muscular que esperaba que no fuera de Duchenne porque era de las más agresivas de todas las distrofias musculares él dio a esa conclusión porque José cuando se paraba hacía una maniobra de Gauer se llama que se llama así porque ellos se apoyan en sí mismos para poderse levantar pero la enfermedad va evolucionando él de 1 a 6 años corría, saltaba, jugaba con sus amiguitos todo era normal pero a partir de los 9 años él empezó a usar sillas ruedas después pierden la movilidad en sus brazos después de pues afecta los pulmones que también es músculo y eventualmente afecta también el corazón de la vida y que se acusó no